Quiero felicitar a todos los cooperativistas, a la cooperativa 4, a todas las cooperativas que han trabajado muy fuerte porque esto era un malezal y además es un lugar también... Claro que sí, claro que sí, porque además es para la gente, para que se tenga un lugar digno de vida, que su barrio sea un barrio bueno, que no se puedan ahí poner, digamos, delincuentes entre las malezas y que sea un lugar además agradable para poder pasear con toda la familia. ¿Cuál es el mensaje a toda la gente de Lanús? Fundamentalmente el esfuerzo y el trabajo. Mirá, me dicen, lástima que no te podamos mostrar lo que esto era antes porque era un horror, me dice. Y ahora ves toda la ribera limpia, parquisada, sin ratas, bueno, sin ratas es bueno, porque hay ratas de todo tipo últimamente. Estas ratas, estas ratas, estas ratas, estas ratas se las puede combatir limpiando, aquellas también, aquellas también, con buena política, con perseverancia, con la defensa de los intereses nacionales a rajatabla, se puede combatir a las ratas como ustedes combatieron a las ratas de cuatro patitas que andaban por acá. ¿Qué le dicen a las mujeres con casco, Presidenta? Esto demuestra que está andando muy bien este plan. El plan está andando muy bien. Ahora en febrero ya van a ser 70.000 los que efectivamente están cobrando. Y ahora nos vamos a trasladar a un lugar donde están todos capacitándose. En total son 35 cooperativas, son casi 2.500 trabajadores los que están inscritos. Parte de ellos son los que han hecho este fantástico trabajo en la ribera del Riachuelo, que además es también cumplimiento de órdenes judiciales, porque había órdenes judiciales que habían ordenado hacer toda la limpieza, el saneamiento, bueno, esto es parte del saneamiento, así que estamos contentos, contentos. ¿Qué le deja a la mujer con casco, Presidenta? A la mujer con casco, que no se lo saque, que no se lo saque. Que hay que estar siempre con casco puesto. ¿Cómo, mi amor? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Vos vivís en la tele? No, yo no vivo en la tele, nadie vive en la tele. Otros viven en la tele, me ves... Algunos sí viven en la televisión porque tienen mucho tiempo y no hacen nada. Yo me encuentro con la tele cuando estoy acá en algunos minutitos. ¿Qué no apunta a 100.000 trabajadores? ¿Qué? ¿Qué en la DEM va a aumentar la tele? Yo creo que, claro, que sí, bueno, precisamente, todas las medidas que estamos tomando, nosotros queremos destinar el superávit fiscal fundamentalmente a lograr mayor trabajo para la gente, obras de infraestructura, mayor apoyatura laboral, y precisamente con el fondo del Bicentenario pagar la deuda y no tener que comprar créditos a tasa del 14 o del 15 para acceder al mercado de capitales. Es tan simple y sencillo que uno lo puede ver en esto. Para esto queremos utilizar el superávit fiscal, para que haya más trabajo, más saneamiento, mejor medio ambiente, más capacitación laboral, más gente trabajando. La gente está contenta porque le devolvió la vista. Se está chicando la brecha, se está chicando. Vos imaginate que cuando Kirchner llegó al gobierno estábamos casi en un 60% de pobreza. Debíamos el 160% de lo que producíamos, lo debíamos como deuda externa. Hoy estamos en un poco más del 40% y se ha reducido mucho la brecha entre pobres y ricos porque la hemos reducido con el trabajo. No, mirá, no hay mejor reducidor de la brecha entre pobres y ricos que el trabajo bien remunerado, el trabajo en blanco, el trabajo registrado, que es lo que queremos hacer. Y además, con la asignación universal que hemos impuesto también, estamos llegando a aquellos sectores que, bueno, que todavía no han podido conseguir trabajo o que consiguiéndolo no ganan el mínimo vital y móvil que prevemos. Que por otra parte, es el mínimo vital y móvil más importante de Latinoamérica. Nuestros trabajadores tienen los mejores salarios de toda Latinoamérica.